bien aquí tengo entonces los dos controles aquí tengo el control original vean ustedes aquí ven alguna diferencia no hay ninguna etiqueta que se la puso pero a simple vista no se ve diferencia idéntico vean por la parte de atrás vean las etiquetas bueno usted tiene de otro lado porque se ha hablado en otra parte supuestamente pero ya le voy a decir unas diferencias que yo he notado ahí miren qué cosa igual en el peso no se siente diferencia entonces la pregunta que me han hecho varias veces como diferencio un control copia de un original de playstation 4 la respuesta es complicada no hay manera de decirlo no puedo decirle que es con los botones los botones se sienten igual se ve igual se siente igual son pequeñísimos detalles los que los que delatan a un copia y ahora ahora pues que lo hacen casi idéntico como este casi hasta el precio se parece este vale como 27 dólares y este vale 65 dólares o sea hay una diferencia precio pero antes había unos salían 15 dólares y se parecían también ahora como entonces diferenciarlo le voy a dar unos unos 12 para enfrentarnos por fuera al abrirlo se sabe cuál es cuál cuál es copia y cuando pero sin abrirlo una diferencia la siguiente el clic de éste oiga el sonido se hace en cualquier parte lo hace aquí lo hace acá lo hacia arriba igual hace clic el que copia sólo lo hace en la parte de abajo y se hunde más vea según demás y sólo se hace abajo si lo hace arriba no hace clic no hace clic usted la preta y siente que no hacer clic no hace mire yo estoy apretando y no hace pero abajo si se siente se siente que hace clic es una diferencia el original lo hace clic por todos lados según de menos y el copia pues este segundo menos y el copia sólo lo hace por la parte de abajo arriba no una diferencia importante que ustedes que les quiero mostrar el día de hoy es una de las principales con las que se van a dar cuenta y estoy hablando de estos controles genéricos que se parecen demasiado a los originales hay otros que ni siquiera traen batería integrada entonces fácil decir que es una copia porque ni siquiera trae batería hay que usarlo con el cable pero los que sí traen batería recargable un punto que se pueden dar cuenta es voy a apagar esta luz para que vean lo que quiero explicar voy a apagar esta y voy a apagar este también pero creo que no pasa corriente vamos a ver si pasa corriente aún apagado no no pasa corriente lo tengo que encender bien entonces este es un poco más disimulado pero lo voy a voltear para que la luz para que puedan ver lo que les quiero mostrar la diferencia lo van a notar en la iluminación led aquí cuando conecto el cable para carga piense bien ven esa luz ahora les voy a mostrar el otro ustedes van a decir yo no veo diferencias lo igual se iluminaron los dos dice ok entonces no veo mucho la diferencia ok les explico ahora la diferencia entre este y este pero voy a buscar un cable buscar un cable para mostrarles bien lo que quiero por acá tengo otro cable usb para conectar los dos al mismo tiempo por acá tengo otro cable usb quiero conectar los dos cables al mismo tiempo para explicarles esto si ustedes ven que este enciende de un solo eso no es lo que les quiero mostrar porque eso significa que está sin carga y este enciende bueno que está casi cargado este le cuesta más en encender vean lo que les quiero mostrar miren qué interesante el que es copia la luz es más intensa el que es original la luz es más suave primera parte segunda parte el que es original se ilumina suave todo a la parte todo se ilumina usted no puede saber dónde está la bujita porque parece que se ilumina todo desde el centro hacia los lados en cambio el genérico se nota como que la bujita la tiene en la parte de abajo aquí la bujita está aquí y ilumina de abajo hacia arriba se nota la bujita y otro detallito también siempre en la iluminación led el genérico cuando usted lo enciende bueno en éste no se nota mucho verdad la diferencia pero lo que son de color de viaje se ilumina esta parte de aquí y el original esto no miren aquí voy a mostrarles esa parte si hay ahí está miren aquí al estar las luces así miren esta gran diferencia diferencia el genérico se ilumina donde está el cargador miren se ve esa raya y vean vean qué notorio es se mira la raya como que la luz está mal acomodada y de alumbra hasta abajo la bujía el original está totalmente sellado fíjense bien el original sólo aquí está la iluminación no se sale por ninguna parte porque está ensamblado a la perfección este la luz pues se sale para el lado se ve que una bujía mal acomodada mal puesta y todo el que se ve que está mal acomodado un poco largo vídeo yo sé pero les quería mostrar esas pequeñas y diferencias que pueden hacerte evitar perder un poco de dinero